Pues, como te digo, aquí en AMIF llevamos ya un tiempo trabajando por la igualdad. Tenemos ya nuestro segundo plan de igualdad, estamos en el Consejo de Igualdad y es un proyecto que realmente no lo creemos. Y bueno, este vídeo tuvimos la oportunidad de poder realizarlo, porque pudimos sacar una subvención a través de diputación y lo vimos bastante interesante. Lo vimos bastante interesante porque nos tenemos que quitar ese telo de que hoy en día, pues, la mujer en la sociedad tiene sus problemas y cuando le añadimos a la mujer la palabra discapacidad, pues, evidentemente, se multiplica. Entonces, bueno, aquí en AMIF tenemos un grupo de mujeres que, bueno, creo que han demostrado en este vídeo que se ha realizado, que han abierto ese baúl que muchas veces tenemos las personas con discapacidad. Y bueno, lo han volcado, lo han sacado y creo que hay mucha gente que lo ha visto, mucha gente que lo ha encantado, porque lo que han hecho es hablar desde el corazón. Y muchas veces no se trata de narrar la historia de todo lo demás, sino su propia historia. Y cuando esto se hace, pues, al final termina llegando a la gente. Es lo que pretendemos siempre. Cuando hablamos de concienciación con los chavales, ser nosotros los que podamos llegar, que digan nuestras historias de primera mano. Y bueno, yo creo que lo que nos han contado, y especialmente los que las conocemos más de forma personal, incluso me imagino que ellas, cuando hayan estado por la calle, y quien las conoce personalmente, pues, se habrán sorprendido mucho y emocionado mucho. Pero bueno, por una vez creo que ha sido muy interesante y una gran experiencia para mí el empoderar a la mujer y que la mujer esté ahí. Que sea la visibilidad de muchas personas o muchas mujeres con discapacidad, porque a ellas se les está viendo, pero hay otras mujeres que están ahí en la sombra y que lo están padeciendo y creo que lo que han hecho ellas, el abrirse para contar sus historias, viene muy bien para que estas personas sepan que no se las tienen que quedar, que tienen que sacarlas y que hay sitios donde se les pueda apoyar. Bueno, en un principio fue, como estamos diciendo, un proyecto aquí, como digo, se lleva trabajando la igualdad en el tiempo. No queríamos la igualdad planteada a nivel laboral de nuestras profesionales. Quisimos ampliarlo, porque como nosotros tenemos muchas socias, muchos usuarios que son mujeres. Entonces, nosotros siempre hemos pensado en lo que es a mí, la igualdad a nivel global y, sobre todo, el trasladarla afuera. Bueno, el proyecto surge, pues bueno, como todos los proyectos que sugieren a mí, debate en las reuniones de coordinación, teníamos la oportunidad de realizar este vídeo, lo vimos una cosa interesante. Hemos hecho otros que hablan sobre accesibilidad, hemos hecho otros que hablan sobre lo que es la discapacidad, pero este creímos que era un momento bueno para poder hacerlo. Y bueno, pues luego nuestras profesionales han ido trabajándolo, han ido hablándolo con ellas y, bueno, creo que tenemos una persona que es el segundo vídeo que nos hace, Pablo Cerrando, y creemos que hace muy buenos vídeos y, bueno, creo que vamos a seguir contando con él porque las experiencias que estamos teniendo son muy positivas. ¿El mensaje llega a que habla la ciudadanía? Yo creo que sí, por lo menos por lo que nos han dicho, creo que sí. Incluso en nuestras redes sociales, lo que son las visitas del vídeo, es una cantidad importante. Nosotros muchas veces hemos comparado con otros eventos que son más populares y realmente sí que está llegando y sí que está calando. La respuesta que estamos viendo, y bueno, yo creo que ahora te podrán contar ella, bueno, porque no es que las hayan oído, sino que las habrán visto en estos vídeos, pues me imagino que por la calle se habrán topado con gente que les habrá dado su opinión y yo creo que, según nos transmiten ella, yo creo que…, qué buenas sensaciones. Bueno, yo soy Elena, me conoce mucha gente por SELEN, porque tenía un comercio, tenía una tienda de moda en los aldecianos aquí en Villena y, bueno, cerré el comercio precisamente porque mis problemas ya de salud ya me lo impedían. Y, claro, el explicar todo lo que es los problemas que tienes a diario, antes trabajando y luego sin poder trabajar, que no puedes la misma movilidad, las explicaciones que mucha gente te pide de cierta manera y no sabes cómo reaccionar. Entonces, al venir aquí a mí, tanto la psicóloga, los talleres, lo que a mí personalmente me han hecho ha sido integrarme y darle una normalidad, una normalidad que para mí, pues la verdad, ha sido muy importante. Entonces, esa normalidad me ha hecho el atreverme a hacer este vídeo que yo siempre que me pidan, me digan que haga algo, yo lo voy a hacer, desde luego, porque es recíproco. Entonces, en este vídeo fue una experiencia muy buena, porque todo era todo tan familiar que hablamos de nuestros problemas fácilmente. Yo tengo una enfermedad, tengo fibromialgia, pero además tengo una enfermedad rara, tengo problemas de articulaciones, huesos, psicológicos… Entonces, es todo una pelota que hay que llevarla día a día. Y muchas veces esa pelota te hace que tú te retraigas ante la gente. Y aquí te dan una seguridad a la hora de que tú tengas ese empoderamiento y puedas tirar para adelante. Y digas a luchar y sigas para adelante. ¿Tu aportación ayuda a los demás también? Sí, hombre, por eso precisamente fue lo del vídeo, porque al mismo tiempo que a mí me han ayudado, me han enseñado a decirles a los demás también cómo se sienten. Porque estás en una igualdad, aunque no sea el mismo problema, pero hay muchas circunstancias iguales. Y entonces te ayuda a que luchen también. Y que, vamos a ver, que se puede convivir perfectamente con una igualdad, tanto hombres, mujeres, con capacidades normales, entre comillas, o capacidades diferentes como podemos tener nosotros. Es igualdad. Es igualdad ante todo. ¿Y crees que en las sociedades se está consiguiendo esa igualdad? No. Queda mucho, queda mucho para luchar, queda mucho. Queda mucho porque te señalan, te menosprecian de cierta manera, aunque sea en bueno, porque te dicen pobrecita y todas estas cosas que la verdad es que a ti te dejan un poco como diciendo «Bueno, si yo puedo hacer de todo, yo si me voy de fiesta me lo voy a pasar de bien, si lo voy a intentar pasar y si no puedo estar de fiesta un día, pues me he quedado justo en mi casa». Y ya está. Y he podido trabajar con mis problemas y llevar un comercio haciéndolo todo. Y eso luego lo dices a la gente que tú tenías este problema, tenías el otro y dicen «Chica, ¿y por qué has trabajado? Pues porque tienes que trabajar, hay que vivir». Y todo eso se nota. Entonces, si puedes ayudar en algo con tu ejemplo o con algún consejo, aunque no soy de dar muchos consejos, prefiero que lo vean personalmente. A mí si me preguntan, yo siempre voy a ayudar, pero no soy para meterme en la gente. Y la verdad que todo esto ha sido muy positivo. Hola, buenos días. Soy Pilar. A mí la gente también me conoce porque estuve llevando la cafetería del Instituto Hermano San Morón muchos años. Y entonces ahí fue la época más feliz de mi vida porque mi francia fue también muy dura, porque me sentía fatal. Porque la gente te miraba como si fueras una cosa rara. Al principio ahora ya la gente no es lo mismo que antes. Porque ahora la gente ya sale y antes los tenían en casa. Y ahora incluso yo iba por la calle y te miraba la gente como una cosa rara. Y ahora ya me doy cuenta que paso más desapercibida, que no es lo mismo. Y entonces por eso que me hago más inferior a los demás, te haces inferior a los demás porque te piensas que no eres igual que los demás. Empiezas a coger complejos y cuando ibas a la discoteca te sacaban a bailar y tenías ese temor y ese miedo porque dices, ay, cuando me ponga de pie ya no me va a hacer caso. Yo iba a ir a la playa y miraba todo alrededor para ver quién había porque no era capaz de meterme en el agua por lo mismo, por el complejo. Luego para salir igual me tiraba dos horas para ver cuándo podía salir porque siempre con ese miedo y con ese temor. Y luego ya cuando estaba aquí en la asociación, estamos en los talleres y aquí nos ayudan mucho y vemos la vida ya de otra manera y somos muy felices. A ver, soy Joaquín, Joaquín y tengo una de capacidad física. A ver, soy paralítica cerebral debido a mi capacidad física. Y resulta que la sociedad en la que vivimos actual todavía le cuenta, le cuenta, pero todavía le cuenta diferenciar de lo físico a lo psíquico. Y este video que ha hecho la sociedad, ha sabido para la conciencia a la persona, a la persona, a veces, que son muy fuertes hacia la sociedad, que podemos hacer cualquier cosa que lo demás. Sí que es cierto que tenemos limitaciones. Es cierto porque se nos ve físicamente, pero, a ver, pero si nos buscamos la manera de hacer las cosas, sí que podemos hacer lo mismo. Entonces, entonces, si nos tenemos que ir tomando una copa o nos ponemos ir en la discoteca, a ver, tenemos el mismo derecho, a ver, el mismo derecho, pero también tenemos las mismas obligaciones. O sea, no puedo tener, no puedo tener una discapacidad, tengo más privilegios que la demás, no. A ver, yo tengo las mismas oportunidades que tú. Buenos días, yo soy Silvia Díaz y soy Sociedad Amir desde hace 19 años. La verdad que la asociación siempre ha estado ahí, aunque yo no he hecho mucho uso de ella. Y todo comienza para mí hace dos años, cuando decidimos hacer el Camino de Santiago y yo me uno a hacer el camino con ellos. Y a mí la gente me decía, el camino marca un antes y un después, y yo soy muy incrédula y decía, sí, ya veremos. Y la verdad que para mí sí que marca un antes y un después. Vine aceptándome, queriéndome y siendo otra persona. Fue una cura de humildad y la verdad que es súper recomendable hacer el camino con ellos, porque ya no solamente es hacer el camino que de por sí es duro, es vivirlo desde el punto de vista de la discapacidad. Y eso es doblemente duro. No sé, ahora, por ejemplo, en el vídeo salimos cuatro mujeres, con Fernando cinco, muy empoderadas, con mucho apoyo familiar, gente que ya tiene el tema de la discapacidad muy asumido. Pero cuando te pasa, cuando te da un infarto cerebral o cuando tienes un accidente y ves que una de tus funciones se ve mermada, cuesta mucho tirar para adelante. Detrás de nosotras, detrás de todas y cada una de nosotras, hay años de terapia, hay muchas lágrimas, mucho por qué a mí. Y, bueno, si estamos aquí es porque se puede. Pero es un proceso personal, un proceso individual y que hay que vivir cada uno y que hay que pasarlo. Bueno, sencillamente que, bueno, hoy en día en la sociedad la mujer es la que lleva la mayor carga social. Usted no nos guste. Muchas veces son las que cuidan de los mayores, son las que cuidan de los niños, realizan las labores del hogar. Todo esto está cambiando, aunque en ocasiones con la gente joven parece que no llegamos a verlo. Cuando le añadimos, insisto, la palabra discapacidad, muchas veces pues en ella se puede ver esa impotencia de no poder hacer estas cosas que creen que deben de hacer y que no pueden hacer. Yo creo que las cuatro mujeres que estamos viendo de aquí, a Silvia, Joaquina, Pilar, Elena, habría que añadirle las dos que no podía estar, Claudia y Pepa, tienen que ser un espejo, como digo. Ellas se han abierto en estos vídeos, lo decía antes de Elena, a su baúl, ese baúl que a las personas nos cuesta mucho, pero tienen que ser un reflejo y una visión para aquellas mujeres que las puedan ver desde casa, que sepan de que no se acaba todo con la discapacidad y que hay recursos. Igual que ellas han podido acudir a nosotros, cualquier mujer con discapacidad puede venir, porque lo que vamos a hacer aquí es empoderarlas. Es algo que lo hemos incluido en nuestro programa y lo que pensamos que lo hemos de continuar y, por supuesto, vamos a estar en la misma manera siempre ahí para apoyar a las mujeres con discapacidad. Antes sí, antes me daba miedo la soledad, la oscuridad, me daba miedo incluso no ser capaz, fallar, me daba mucho miedo, tenía mucho miedo a fallar a la gente que quería. La vida me ha ido cambiando por momentos. Tenía un trabajo, tuve un accidente, me decidí y puse una empresa, trabajando y luchando. Tuve la pérdida de un hijo, he tenido un poco de caga y cada día mirando el sol, intentando mirar el sol. Yo antes casi no salía, tampoco estaba en esta asociación, estaba en casa, conocí unas cuantas compañeras y luego ya me puse a estudiar y a trabajar un poco, de todo. Vuelvo a repetirlo otra vez. La mujer salió de su casa trabajando fuera y hemos tenido que trabajar fuera, cuidar a nuestros hijos, hacer de enfermeras, hacer de amas de casa en general, hasta llegar aquí y poder decir esto lo hago porque quiero, nos ha costado mucho. Porque yo sé, vas por la calle y te tratan como una quietura pequeña. Y tengo la cara de decirle, señora, ¿me viste yo sola? Estuve cuatro años y medio en la cama sin moverme, luego volví a casa, luego volví a lo mejor y estaba medio año allí en el hospital, luego un año, me tuvieron que parar de la rodilla. Y luego ya me la quitaron las calloras, como no sabía andar, tuve que aprender a andar, porque no sabía. Juré que me levantaría después de cada tropiezo y lo he hecho. Hace cinco años me preguntaba si era insegura, me faltaban muchas tablas. Pese a lo que yo demostraba fuera de mi trabajo, yo por dentro era todo un mar de dudas. Yo tengo caídas como todo el mundo, me paso días enteros de bajón. Lloro mucho, también eso es cierto, yo lloro mucho y me planteo muchas veces en mi vida y, ostras, si es que, ¿por qué he hecho esto y por qué he actuado de esta manera? Yo creo que siempre me he juzgado mucho y eso creo que ha sido mi equivocación. Pero al mismo tiempo que te juzgas, creo que también te vas formando día a día. Cada día tienes más fuerza. La ayuda, la ayuda de gente que está al lado y te da consejos, grupos, amigos, gente que te quiere. En definitiva, gente que te quiere, que te va dando esa fuerza para que tú vayas superando y veas que vales, que puedes. Más que vales, que puedes. Porque valer, valemos todos. Pero el poder, creo que nos lo tenemos que convencer. Al principio, sí. Al principio, un poco de miedo, pero no me duró mucho el miedo tampoco. Que todos me han dicho que he cambiado mucho también. Y, bueno, no pensaba que iba a hacer tanto en tan poco tiempo. Lo de la universidad ni me lo esperaba. Y aún me queda la educación de mis padres que han sido educados de otra manera. Con mucho más machismo. La mujer no podía comentar. Era un plano inferior. Y, sin embargo, vamos, de mis padres a mis hijas, yo en medio estoy más para mis padres que para mis hijas. Mis hijas son un punto de vista totalmente diferente en esto. En el colegio de Oliva no me enseñaron ni a leer ni a escribir. Yo me enseñé a leer y escribir gracias a mi hermano. Entonces, yo en el último curso quería estudiar. Pedí hacer el examen. Me dijo que no. Que no podía perder tiempo conmigo. Se lo dejó a mi madre y nos fuimos otra vez al colegio. Y me contestó. Dice, mire, si usted como madre no acepta que su hija es su nombre. Coja la puerta y batense. Me dio un ataque. Un ataque de nervio. Se me tiraron las puertas vocales. Estuve dos años completamente nubla. Esa es la peor época de mi vida. Tuve un resbalón y me caí. Y entonces por eso llevo la pierna tan torcida. Debido a la caída esa. Pues luego ya empecé que no quería salir de casa. Y estuve unos años sin salir. No salía para nada. Siempre en casa, siempre en casa. Me hice fuerte y empecé a salir. Hice bachillerato en el Instituto Hermano Zamoró. Luego hice unas oposiciones de la administración pública. Yo quería ser útil a la sociedad. Cogí la cafetería del Instituto Hermano Zamoró. Y eso fue ya mi vida. Ahí ya yo era donde era más feliz. Los alumnos eran encantadores. Me lo pasaba muy bien con ellos. Me contaban su vida. Yo para ellos... Yo les veía su cariño. Yo les daba mi cariño. Fue la época más feliz de mi vida. Injustamente tratada, sí. En alguna ocasión sí que... A veces por el brazo. A veces por mi discapacidad. Y otras veces no tienen nada que ver. Por ser mujer o por ser joven. La mayor inseguridad de cada uno es el juzgarnos nosotros. Porque nos juzgan los demás. Pero tú no estás en sus cabezas. Y a veces te juzgan por una autodefensa suya. Ves esa manera de que ellos te juzgan. Y tú eres más agresiva que ellos contigo misma. Es injusto que siempre tengamos que ir con cuidado. Y también por la vestimenta de ropa. Que si tenemos un poco más de escote o si se nos ve un poco el hombro. A la mujer se nos duca para tener miedo y queremos vivir sin miedo. Disfruta. Parece que se quieren embalantonar con los amigos. Diciéndole a los compañeros. Va, se ríen. Mira, tú que eres perfecto. Si empezamos a analizarte seguro que sacamos algo de ti. Que tampoco les gustaría que supieran los demás. Como te veías, de la manera que te ves, por piezas que le tocan. La gente debería de tener más empatía y pensar más en los demás. ¿Qué consejo le daría? Que se deje de historia rara. Que tire para adelante y que al final es que todo es un proceso. Y se trata de vivir el momento y de ser feliz en el momento. Se trata de disfrutar el hoy y de sacar el máximo posible al día de hoy. Y de que mañana, bueno, pues Dios dirá, si estamos aquí. Dios, el universo, lo que haya por ahí arriba. Que tampoco lo tengo muy claro. Pero que se trata de vivir el momento. Luchas. Luchas si te sientes fuerte. Aunque te duele un pie, te duele un brazo. Tengas más movilidad, menos movilidad. Aunque un día tengas que coger la muleta, otro día la tengas que soltar. Aunque tengas que tomarte como tu medicación. Unos días la cambias, otros días la aumentas, otros días la bajas. Juegas con todo. Pero todo te da fuerza para seguir. Que se acepte y que se quiera tal y como es. Que los demás, da igual lo que opinen la gente de los demás. Que tiene que ser él y tirar para adelante. Que nos miremos todos iguales y nos dejemos de discriminaciones innecesarias. Por si tú eres igual que yo. Cuando nos muramos en la caja vas a tener la misma importancia. Tú que tú, el rey como el más pobre. Somos todos iguales. Que se pongan muy dibujar. Porque somos iguales. O sea, yo no tengo más derechos que tú. Pero tú tampoco tienes más derechos que yo. Creo que me he convertido en la persona que siempre he querido ser. Yo siempre digo que es una montaña. Subes, estás arriba. Pero cuando bajas, por muy bajo que estés, si estás abajo solo puedes subir. Como solo puedes subir, solo te queda luchar. Y hay que luchar. Que las barreras no existen. Y que los límites te los pones tú. Me han dicho, no deberías hacer eso. Y yo les digo, ¿por qué? Yo lo intento. Si no puedo ya seré yo quien diga que no. Pero primero lo intento. Es tener mucha fuerza de voluntad. Y tengo muchas ganas de vivir. Y hay que sonreír, porque si no sonríe además yo soy muy alegre. Resistiré, perdí. Resistiré. Resistiré. Perdí. Gracias por la ayuda a todas. Y a disfrutar que esos cuantos días que me quites el mío bailado. Intercomarcal Televisión. Per a tú. Per a tots.